Dime 5, jodeme 5 Proeffectivement Sigue al barrio, el cual se accue. Falta la policia de una chica ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? Pa'pe, cuida con unas policías ahí... Vamos a acantar a la cara... Ya, vamos pa' aquí Este es pa' acá... Este es pa' acá, estamos ocupados del lecho Este es pa' acá, pibito ¿Qué? Tamo aca para la perla... Es el Toquiclens Moriático 4, 4, Kite Poli el paleto Tranquilo, quieto, bregando, trabajando Consiguiendo gente para trabajar Ok, dale, dale, poco a poco, tú me entiendes, estamos ahí ahí dándole poco a poco, tú sabes, dándole un poquito más duro, pero esto, brother, entregale el muriático ahí, te traje 100 de una, me entiendes, yo sé que me pediste en mano, pero te traje 100 de una, no importa, tranquilo ¿Cuál es tu lugar favorito? El 6 Ya está, ya está, me deja saber Está full, papá, pues ¿Estoy full? ¿Yo? Sí, pues todavía está full Tu bolsillo está ahí No tengo básicamente, no, espérate Nico, acá ¿Quién? Ah, Nico, allá hay alguien que tenga, a ver, tú te da el bolsillo vacío Nada, nada Eh, sí, sí, tengo poca cosa ¿Cuál es tu número favorito? 40, baby Entonces, la ha sido a 20 y la pasta a 30 Ahí está, vale Sí, toma Ahí está, baby, ya está Bueno, gordito, yo se lo pasé a él, traje 60 Número favorito, Baste Eh, el 6 ¿Madrugador? Sí Ahí está, la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es el Vortex Eso es un Vortex Una lancha de esa que se metió en el Vortex Ya vamos a ver ¿Qué pasa? Ya está ¿Sabes tú, Quique? Debe ser, Quique, yo creo. ¿Quique? ¿Qué? ¿Coronaron y todo allá? Bien duro. Sí. Fuimos siempre. Ya está, suerte. Saben el contacto para negociar todo eso, ¿verdad? No sé, este... En el mismo sitio que nos lleva algo de las casas, ¿verdad? Creo que sí, no estoy seguro. Creo que allí hay un cabrón ahí que te las compras bien baratas las de las prendas. Voy a ponerle peso por ellas. Ok, son 1.800 por el... Por la pasta. 30, ¿verdad? 60. 3.30. 1.800. 2.000. Por el gráfico. 3.800. Ahora sí, ahora sí. Dime a los bastes. ¿Qué bonito? Andamos por ahí otra vez la calle. Mami, ve cuánto lento, brother. Tranquila, tranquila. A mí también me pasa lo mismo. Y más cuando los billetes se pegan. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Eh... Dejame verlo. Hay que no hablan uno Dímelo a FLAX Dímelo papi, dímelo Dímelo Activo Voy a poner la máscara que la tengo ahí Estamos ahí, si estás moviéndola, estás moviéndola bien duro, ¿verdad? Porque me tienes a joder a un maricón Sí, tú tampoco me vas a dar mail para sacarle tres mil y pico para allá Me tienes, cabrón, con bici y tríceps ya, cabrón Me tienes dándole ayuda, agricultura Dime si te tengo que ayudar en algo Pues, honestamente Si se puede, tú piensas Necesito ayuda, sí, yo lo pienso, yo le voy a darlo Pero yo creo que podemos, ¿me entiendes? Estás ahí buscando un par de soldados y eso Y gente que quiera trabajar y meter mano A ver si se ponen para la vuelta, si no, ya tú sabes Hay que cambiar la estrategia Porque me tienes a joder, tienes que bajarle, tienes que bajarle No, mentira, estamos ahí papi, lo que tú quieras Papi, me mandé a pedir como mil y pico, oíte Ya vienen por ahí Sí, te los voy a dar todito Yo lo que quiero es como tres o cuatro A los dos Ah, pues, está ahí, no, me mandé a pedir mil y pico Ya vienen por ahí Sí, sí, para que todo el mundo haga graffiti por ahí ¿Ya tienes el sello? ¿Ya tienes el sello? Sí, sí, el sello está ahí Ya está, duro, muñeta Nada, vamos a seguir entonces Que me tienes que ir para la finca a chequearle eso Que tengo que chequearla, porque si no Dale, mi amor, bendiciones siempre Dale, dale, vamos para allá Dale, mi amor, bendiciones a toditos, se me cuidan Dime tú, dime tú y lo buscamos este, y cuánto es Sí, sí, estamos ahora mismo, vamos para allá Sí, estamos ahora mismo, estamos ahora mismo Vamos, vamos para allá abajo, cuando terminen ahí, cuartel y eso, y vamos allá abajo A lo que el hombre de esto, este, vamos para allá para la ciudad, cuando venga el hombre para irnos juntos Ah, no, si tienes que ponchar para que te salga el trocito Pero está... Es aquí, papá Por allá, por él está ahí el viejo ¿Cómo? Aquí está por ahí, hay un carro que está en el blanco Sí, sí, hay un carro que está en el blanco Sí, sí, hay un carro que está en el blanco Sí, el blanco No me asusta, no me asusta No, no me asusta No, no me asusta Pero, parate, brother Tranquilo Bueno, bueno ¿Todo bien? Bueno, papi, todo bien, tranquilo Estoy bien chile Es por ahí, mira ahí. Es un gmailo, bro. Eh, tu sabes. Yo tengo ahí el chavito, voy a contar por ahí. Spawn, eh. Hola. Un minuto. No, 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 no. Javi, este... Necesitas dos muchachos, papi. Para coger la bala. Me la pasaste a él, no? Ya. Si, si. Si quieres, puedes ponerlas ahí en el baúl. O puedes ponerlas aquí en el baúl si quieres. Si, si, la maletita. No, no, las balas están aquí atrás. Este es el dinero. Ok, ok, ok. Escuchame. Se sube aquí atrás. Y te va a salir musculitos de para coger las balas. ¿La viste? Coge una sola. Porque si coges la otra, no vas a tener espacio. Tienes que ser la otra de tus nenes. No, 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 no. Ya lo, tan cool está. Este, coge este. Primera vez se puede poner una caja de cine. Fócate bien. Fócate de arriba. Fócate bien. Si piensas en la E, yo pelo veo el cuerpo ahí. Yo pelo veo el cuerpo ahí. Sí, ahí me va acá. Parece que puedes cogerla tú. ¿La dejó? Eh, ¿te guiamos que me llamo? Pues pues, ya. Ehhh... Pues dame un break Tienes que dejar el musculito presionado A la vida que me viene para acá para estar vedando Deja el musculito presionado Una sola vez Deja el musculito presionado Cuando te salga déjalo presionado Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Cuidado abajo Ahí estamos Ya esta papá Vale papi gracias Nos vemos Gracias Nos fuimos Cien Tienes encima, ¿verdad? Me arregle Tu bolsillo Si te agarren tu gusto Tienes la cima 100 100 no me gusta el spot pero pues se ve de la cajetera y para salir de aquí te pillan una entrada y una salida al mismo lado no me gusta el deporte si quiere yo me gusta despagado y vamos a entrar de esta de casi no me importa ¿Qué está por ahí? ¿Qué está por ahí? ¿Qué está por ahí? ¿Qué está por ahí? ¿Dime? ¿Quién es? ¿Quién es? Nosotros somos de playita, pero el nuevo sello. Ok. La que hay. Nosotros vamos a ver los nuevos patrones allá de playita. Ok, dame tu nombre. Ok. 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 No hay nada, no hay nada 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 No, 70 cada uno Ok, ok, ya está Pues dale papi Ya está Duro No hay nada ¿Cómo es que se llaman? Nosotros llamamos este, yo me llamo él, es papi y él se llama Barba Ok Ahí dicen las telas Ahí esa es Michi O sea, ahí está Danger, ¿me entiendes? Nosotros llamamos los grandes, si tú escuchas Danger por ahí, este, Barba o Michi O playita Claro O playita Que la orden siempre aquí, el tanto ahí de Paredo, nosotros mantenemos limpio, a nosotros nos gusta acertar en esta área, pueden visitar, si los paran, están bien los muchachos míos, pues eso es para por seguridad, si hay problemas, ¿me entiendes? Pero no es para acertar los míos Bueno, ahí ya está Ya está papi, ya está, ya está Nacho, lo ha hecho un montón, ¿verdad? Nacho, sí, guídate Sí, sí, ya Compramos más por ahí cualquier cosa Te vi, esperando que haga la batalla, ¿me entiendes? Sí Ahí está papi, ahora Dale, suave por ahí papi Cuídate Ya está papi, ahora Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos. 4025. Dale. Eh. Mírate. Eh. Con disimulo. Con disimulo. El poste. Que queda. Perdóname. Por la casita que nos pasamos. Aquí mismo estoy ahora. Chiquete ese poste por aquí. Yo di la vuelta. Yo di la vuelta por todo el campo. Y no vi más nada. No vi más nada. No vi más nada. No vi más nada. Ese carro viro. Si, si. Es el. Aja. De atrás. Vamos a terminar. Indicando, ya hablo aquí, al lado de la Federal, estás a fuego. No, échalo un poquito para acá, porque ahí está la... Piensa que nunca van a pensar que vamos a hacer de eso. Ok, las modelos están a... están ready, ¿verdad? Y eso, está para acá. Vamos a buscar el baúl, que se agarra el baúl. Están ahí en el baúl. Vamos a darse a los chavos. Una vez para que las veas, chequeate entonces el baúl, ahora abre el baúl ahí. Que vea eso. Ah, todavía está allá. Estás escondido aquí debajo de Guatabolo. Bueno, vamos a ver el perro chavos. Hazle al broguecito, hazle al broguecito. Que lleve el cuadro de eso. Repito. Cuatro. Ah, el rojo, el rojo. Ahí está, papi. Este es Franky, uno de los que está metiendo mano conmigo, ¿me entiendes? Dino, che. Ahí nos estamos quemando el culo los dos. Estamos metiendo mano ahí y este es el hermero, ¿me entiendes? Es el que está ahí preparando todos, los metales. Si se te tranca, pues ya tú sabes que es culpable. Ok. Franky, sí, papi, tres, seis. Está chequeando ahí el baúl. Mira, de verdad que no se van a arrepentir. Esta inversión va a ser la mejor. Esta inversión es una de las mejores que, de verdad, que pienso que vamos a tener futuro en esta. En esta sí que la pegamos. Porque, ¿me entiendes? Esto es una ganga, ¿me entiendes? Para eso compran esta. Si se enteran que está el mismo precio de las cortas, van a capilar esta, ¿me siguen? Sí. Y las más de cortas son más baratas, las de rifle. Claro, yo las tengo baratas, baratísimas las tengo, papi. ¿Tú sabes cuánto tienen las de rifle, maricón? ¿Cuánto? Dí que a 700, 800. Ah, no, yo es loco, esa es a ti, me la están dando en 300. No diga eso, pero por lo menos a mí me la están dando en 300. ¿Cuánto? Pues yo le voy a mandar a ti a que me va a pagar las caché de por miga, cabrón. Con 700, está bien. Me dijeron ese precio es de un principio y no han cambiado. Yo he hecho ya par de compras de rifle. Ya, ya está, ya está, está bien, van a bregar las cifras, cabrón. No pasa, pues yo estoy comprando donde, que las tiene. Hasta que me entiende, esa gente y nosotros hemos tenido nuestros roces, lo que pasa. Es como decir un alfa y un omega, ¿me sigue? Sí. Pero, me entiende, no te voy a arrepentir de eso, papi. Me dejas saber. Y la pastita, cuando tenga un par de leche me avisa y dos potes. Estamos aquí, estamos sembrando. Mira, eso es lo que te iba a decir. Yo vamos a una propuesta. Si tú no, si, si nos ayudan, nosotros los ponemos al día. ¿Tú me dices? Me refiero, me refiero a lo que hay. Sí, sí, sí. Como ejemplo, materiales o el farmeo. ¿Me entiende? Pues yo te pongo al día. Me buscas las semillas y eso. Nosotros plantamos, las cultivamos. Y nosotros te pongo, papi. Te pongo súper al día, ¿me sigue? Sí, nos sentamos a hablar de un chévere. Sí, nos sentamos a hablar de un chévere. Sí, nos sentamos a hablar de un chévere. Pero, si tú quieres, cuando estés más cómodo, relax, vamos y hacemos una reunión. Y hablamos de un chévere. Sí, porque ahora estamos cargados. Y estamos en... Sí, estamos en tensión. Bueno. Piénsalo. Me dejas saber, ponte cómodo y nos llama. Claro. Vamos a hablar de un chévere. Entonces, y de negocio. No, le juro, siempre le juro que aunque no sea para negocio, te voy a llamar y te voy a llamar y te voy a llamar. No, tú sabes, tú sabes, igual. Dale, a ver si termino todo esto y bajamos para allá, para entonces, para el barrio. Y para que se enfríe eso. Me graba el chévere. Me llama, oye, siempre, que usted me diga. Dale, papi, alabo. Bueno, viejita. Dale, dale, yo este había verificado, pero no vi nada, mano. Como tú sabes cómo se ve la guélla, pues posiblemente ya tú sabes. Otra cámara. Hay otra cámara aquí, papi, en el muelle. Hay que cambiar el noto, por favor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Eres tú que viene corriendo ahí? Sí. Sí, por el pontecito, por la cancha. Sí, hay una aquí. Aquí en el pontecito, aquí de... Aquí mismito, donde yo estoy. En la parte arribita hay una. Sí, aquí de aquí la puedes ver, mira, aquí la puedes ver. Sí, sí, la ve, la ve. Ah. ¿Ven? Sí, por favor, es que me caí. Voy a chequear por ahí, por favor. Voy a chequear por ahí, por favor. Acá viene hasta por detrás de los edificios y todo, pero no vi nada. Bueno, en la cancha no hay nada. Dice que estaba en un poste de estos aquí. Es que queda el altito ese que está por la izquierda. Ah. Que es el próximo, que tiene los cables. En ese está. En ese estaba. Pero, lo tumbó, no veo. Lo tumbé. No, no veo nada, lo tumbé. Vamos. Lo tumbé. Ok. Lo tumbé, lo tumbé. Ok. No, no veo nada. No, no veo nada. Ok. Ahí yo te lo regalo completamente, es frío y esto es una cámara o no una bombilla. ¿Me encontraron otra? Eh, todavía. Si. Pero hay que tumbarla aquella, hay que tumbarla. Si. Antes de... ya tu sabes, pues se tumba. Fija eso, mera, mera otra, mera otra. Mera otra. Mera otra, encontré otra. ¿Dónde? No, ya la vi. Toma. No la veo, no la veo. No la vi. No la vi. No la vi. No la vi en el poste ese, Brown. Ah. ¿Eso que está en el poste? Si. Fuck you. No, no parece. No la del algo que tu veas. Fuck you. De acá, de acá, de acá. De acá, de acá. No la ve aquí. Pero no es de la... no es de aquella tu dices, ¿verdad? Si. Si. Una misma que... Que no la ve. Que no la ve. Que no la ve. Que no la ve, mera la vi. Ahí hay... no... Si es igual que las otras, ¿no? No. Si. Si. No, nunca. De esa. No, no la veo. Que cosa, yo no la veo. Un poquito la veo. No. Nada, para allá vamos. No. No. Ay, ya lo he pegado por ahí. Maratito, tirate. Voy para allá a tirar. Están velando bien duro con esas camaritas. Las del barrio, nada más. Creo que las del barrio, nada más. Y ya tu sabes. Saben donde escondes, ¿verdad? Si. Bebíbarco para ahí. Perdón de nuevo. Ahí estoy bien tapado ahí, Guido. Ya, 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 ya. Gracias. ¡Qué bueno! Ahora vamos hacia la izquierda. ¿Pasня? Sí, sí, por ahí viene. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Buenas noches. ¿Qué ha pasado? Ah, tú me pregunto yo. Escuché tiros por policía. Sí, sí, ahora sé que alguien se metió para acá y pensó a tirotear aquí de dentro. ¿Qué pasa, Manuel? Le voy a dar tiros de policía. No viste a nadie por... No, no, yo estaba viendo Netflix. Sí, sí. Sí, sí. No está bien, nadie se siente herido ni nada. No, no, hasta ahora no, solamente verificando a ver que todo esté bien, ¿me entiendes? Esta comunidad es tranquila y pues para llevar un orden, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, nada, bonita noche, con calmita por ahí, con cositas estamos por ahí. Dale, sí, quédale. Dale, papá. Buenas noches. Bien. Buenas noches. Moi entonces le indica que escuchó unas detonaciones, pero todavía todavía no no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.